Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube. Acá estamos, ¿eh? En la cancha de Independiente, en una jornada triste, deplorable. Futbolísticamente, creo yo, el peor partido del año de Independiente. Alguien tiene que renunciar, gente. Alguien tiene que, a ver, dar la cara o dar un paso al costado directamente. Yo acá pienso que Pablo Caballero, primero es el responsable número uno de esta debacle Independiente por el mercado de pases que armó. El cuerpo técnico tiene responsabilidad también. En esta silla, hace un ratito, estuvo el ruso Sinliski hablando de que Independiente juega con un revólver en la cabeza todo el tiempo. Esa presión de ganar, que obviamente no se la puede quitar porque Independiente no tiene jugadores, gente. Independiente tiene armado un plantel de B Nacional. Tiene un plantel que, creo yo, hoy en la primera nacional está quinto o sexto. Ni siquiera está dentro de los tres primeros. Marcone no puede jugar más en Independiente. Marcone tiene que tener un gesto. Marcone, jugador que el club todavía tiene que abonar cuatro cuotas de 500.000 dólares. No levanta los pies, no corre, no recupera, no se da a los compañeros. Es un jugador que dice que es hincha de Independiente. Yo le creo, le creo, es hincha de Independiente. Ahora, si sos verdaderamente hincha de Independiente, tenés que tener un gesto económico. Porque la producción que le diste a Independiente fue muy poca, muy poca. Fue tristísima, Marcone. Creo yo que estás dentro de los tres o cuatro peores capitanes de la historia de Independiente. Entonces, alguien tiene que dar la cara. Y acá el caballero ya no se sostiene más. El manager de Independiente tiene que dar un paso al costado. El ruso Sinligi también tiene sus responsabilidades. El tema es que no hace magia, gente. No hace magia. Es una defensa que, sinceramente, pasa todo el mundo por ahí. El arquero ya no te da seguridad. Serrafiole hoy entró tibiamente. Marcone no corre. Cauterucho ya juega 10 metros más retrasado. Independiente, que empezó bien el partido. Que empezó jugando los primeros 10 o 15 minutos de una manera un poco atractiva. Presionando, yendo a buscar la pelota. Buscando el arco rival. Con el gol de contra de Newell's ya se desorientó. Después, el gol mal anulado. Porque fue mal anulado. Tendrá que haber sido 2-0 para Newell's. Otra vez, Independiente tiene la posibilidad de recuperarse. Volver a ponerse en partido y no lo hace. Y ya después, lo que ya todos sabemos. La presión de la gente. Jugadores que, obviamente, no tienen jerarquía. Y que no saben absorber esa presión del hincha en un momento delicado. Hace que hoy, Independiente, vuelva a estar en el piso. Y mirando seriamente la tabla del descenso, gente. Yo, la realidad que les quiero marcar es que Independiente empieza a tener olfato de descenso. De caída libre. Se siente, se percibe. Hay algo que, si no cambia. Hay algo que, si no, se modifica desde el armado estructural en lo futbolístico. Y esto tiene que ver con poner la plata arriba de la mesa y traer un central de jerarquía mínimo. Un central de jerarquía. Tiene que renunciar Marcones. Traer un 5 de jerarquía. Un 9 también, que tenga peso específico. Me preguntan quién. Gabriel Ábalos. Un Ábalos, por ejemplo. Ahora, ponela toda arriba de la mesa. No te queda otra. Ponela arriba de la mesa porque te vas al descenso, Independiente. Te vas al descenso. No hay vuelta atrás. Con este equipo descendés. Esté el ruso Sinliski. Venga Guardiola. Venga Escaloni. No sé. Resuciten a Pastoriza. Lo que ustedes quieran. Ahora, si no traes refuerzos de jerarquía, Independiente desciende. No lo salva nadie. Y ya ese olfato se empieza a sentir. La gente se cansó. La gente ya permanentemente, antes de empezar el partido ya cantaba Movete, Rojo Movete. Independiente, y esto tiene que ver porque Independiente, en los últimos partidos, pierde puntos innecesarios. Es un equipo, permítanme la palabra, permítanme, es un equipo boludo. Es un equipo poco inteligente. Es un equipo que no tiene calle. No tiene conurbano. No sabe lo que es ir a comprar a once. No tiene ni idea lo que es ir a una feria. No tiene ni idea lo que es caminar y ganarse el mango. Es un equipo verde. Es un equipo verde. Cuando tienen un tiro libre en campo rival, la pelota rebota, se va para tu campo y haces el tiro libre atrás de la línea de mitad de cancha. Cuando tranquilamente podrás haber hecho un tiro libre centro al área, mínimamente buscando un cabezazo. Jugadores que juegan para atrás. Y no es el estilo del ruso Sienliski. Salir jugando con el arquero, con el 2, con el 6, con el 3, la pelota que de vuelta va para el 6, el 6, el 4. No se aguanta más, gente. Independiente no está para eso. Independiente está para tratar de llegar, convertir, cuidar el arco en cero y llevarse 3 puntos. Cuando digo que es un equipo boludo, lo digo porque contra gimnasia, en el último minuto, en los últimos 30 segundos, te empatan el partido, cuando te traías 3 puntos, 3 puntos de visitante que es un montón. Y eso no ocurre. Y no es la primera vez. Ya durante todo el campeonato viene pasando lo mismo. Entonces, quedan 3 fechas. 3 fechas. Como cortar esta sangría, no sé, lo va a tener que resolver el ruso Sienliski. Y caballero, tiene que empezar a armar un equipo competitivo, tiene que conseguir dinero de algún lado como para invertir y traer jugadores de jerarquía. Y si no, se tiene que ir caballero. Así, se tiene que ir, tiene que renunciar, como le pasó en Vélez. Que ni siquiera puede pasar por Villaluro, ni siquiera puede ir a Vélez, por el tendal de desastre futbolístico que dejó. Y hoy está el Independiente. Cuando en Boca lo tenés a Riquelme que toma decisiones futbolísticas. En River lo tenés a Francescoli. Tipos del club, tipos identificados, tipos que mamaron de chico lo que era Boca, lo que era River. Y vos tenés un manager que, creo yo que la primera vez que vino a Independiente tuvo que poner el Waze. Y fue hace 6 meses. Entonces, teniendo gente, teniendo gente idónea, referentes, el Chivo Pavoni, el propio Bochini, Bertoni. Llamá gente de Independiente, armen un consejo de fútbol. Pongan la tarasca arriba de la mesa y armen un equipo competitivo porque si no Independiente va camino y está condenado al descenso. Hoy la sensación que está en el aire, lo que se olfatea es que es un equipo rendido. Un equipo que no tiene sangre. 11 maniquíes. Y por más que el ruso les hable, por más que el ruso trate de hacer modificaciones, no hace magia, gente. Y a este paso, en poco tiempo Independiente, si no se levanta, la sangría va a seguir y va camino al descenso. Abrazo grande para todos, la seguimos. Y gracias por estar ahí como siempre, como es habitual. Ustedes saben, gente, pasan cosas, prendemos la cámara. Chau.